Brian Mayer Porque sigues con el, hoy yo quiero verte baby No esperes que mi muerte llegue Porque finges bebe chingar conmigo es mas rico que con el Dime porque sigues con el, porque sigues con el Hoy yo quiero verte baby, no esperes que mi muerte llegue Porque finges bebe chingar conmigo es mas rico que con el Dime porque sigues con el La bebe se pasa escuchando hasta encima del Dini Dini declara como el Mayri Soitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito chingar conmigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él, por qué sigues con él. Hoy yo quiero verte baby, no esperes que mi muerte llegue, por qué finges bebé, chingar conmigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él. La baby se pasa escuchando a este chima del Dini, Dini de clara como el Maire, mi brazo toto toto bloquito como Swinchet. La baby se pasa escuchando a este chima del Dini, Dini de clara como el Maire, mi brazo toto toto bloquito como Swinchet. ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte baby, no esperes que mi muerte llegue, por qué finges bebé, chingar conmigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él, por qué sigues con él. Hoy yo quiero verte baby, no esperes que mi muerte llegue, por qué finges bebé, chingar conmigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él. La baby se pasa escuchando a este chima del Dini, Dini de clara como el Maire, mi brazo toto toto bloquito como Swinchet. Brian Mayer. La baby se pasa escuchando a este chima del Dini, Dini de clara como el Maire, mi brazo toto toto bloquito como Swinchet. ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte baby, no esperes que mi muerte llegue, por qué finges bebé, chingar conmigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él, por qué sigues con él. Hoy yo quiero verte baby, no esperes que mi muerte llegue, por qué finges bebé, chingar conmigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él. La baby se pasa escuchando a este chima del Dini, Dini de clara como el Maire, mi brazo toto toto bloquito como Swinchet. ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte baby, no esperes que mi muerte llegue, por qué finges bebé, chingar conmigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él.